Salva 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 es el director y no quería bailar pero va a bailar por ejemplo pues fuerte el aplauso para este grupo de señales gracias doblemente por la participación y porque bueno han vendido más de 100 entradas allí así que doblemente el agradecimiento gracias gracias aplausos con la vivencia que va el camino Mare del agua tengo que morir Mare tengo que morir y la vivencia queda el camino marcan la seta de mi destino con las cosas del camino Mare tengo que morir Mare tengo que morir cuando un amigo canta mi vera la seguidilla más rociera cuando me canta mi vera ahora me toque morir y aunque termine el vestido es la final del camino que no entiende hasta el corazón mío por ver de nuevo tu cara la necesidad del noción que no entiende hasta el corazón ¡Aplausos! 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 Mare tengo que morir Mare tengo que morir porque en los humanos el carrero con las arenas me lleva al cielo con las manos del carrero Mare tengo que morir Y aunque termine el rendimiento, siempre afino del camino, entiende hasta el corazón mío Volver de nuevo a tu cara, mi génica del rocillo Por las vivencias de la mañana, madre del alma, tengo que morir Mare, tengo que morir Por las vivencias de la mañana, cuando a tu veras siempre me llaman El lunes por la mañana, para tengo que morir Mare, tengo que morir Cuando te miro desde el costero, y tu cabita de perciobelo Al mirarte del costero, para tengo que morir Y aunque termine el mar decía, si siempre se me llamara Si siempre me quedó de fría, o no derramo a tu cara y a la carita del día Por las vivencias de la mañana, madre del alma, tengo que morir Mare, tengo que morir Por las vivencias de la mañana, cuando a tu veras siempre me llaman El lunes por la mañana, madre, tengo que morir Mare, tengo que morir Porque si en mi cuerpo te ha sentido, es lo que a tu veras siempre ha querido Porque a tu veras siempre he sentido, madre, tengo que morir Y aunque termine el mar decía, si siempre se me llamara Siempre se me quedó de fría, o no derramo a tu cara y a la carita del día Gracias Gracias. ¡Bravo! 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 ¡No se puede decir más y caí! ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene Villa Manrique Cinco escalones Cinco escalones Tiene Villa Manrique Cinco escalones Tiene Villa Manrique Peove Cinco escalones Sin pescadores, donde suben los jueces, en cloraciones, donde suben los jueces, en cloraciones, en cloraciones. Puerta del cielo, que se rinde la gloria, puerta del cielo, no hay un pueblo que el mundo te ove, marrociero. ¡Viejo pueblo de hombres! ¡Tamboridero! ¡Tamboridero! ¡Viejo pueblo de hombres! ¡Tamboridero! ¡Viejo pueblo de hombres! ¡Tamboridero! ¡Tamboridero! ¡Con raíces y canta! ¡Qué carretero! ¡Con raíces y canta! ¡Qué hombre! ¡Tamboridero! Puerta del cielo, que se rinde la gloria, puerta del cielo, no hay un pueblo que el mundo te ove, marrociero. ¡Por tu fe y por tu gente, pierdo el sentido! ¡Pierdo el sentido! ¡Por tu fe y por tu gente, pierdo el sentido! ¡Pierdo el sentido! ¡Por tu fe y por tu gente, pierdo el sentido! ¡Pierdo el sentido! ¡Pierdo el sentido! ¡Y por ser la primera! ¡Los amigos! ¡Tamboridero! ¡Pierdo el sentido! ¡Pierdo el sentido! ¡Y por ser la primera! ¡Te ove, marrociero! Marrosiero Impeña y ferro rosa La más antigua La más antigua Impeña y ferro rosa La más antigua Impeña y ferro rosa La más antigua La más antigua Hasta allá en tu plaza Se te armonía Hasta allá en tu planta Que ove cerca de rodillas Puerta del cielo Que se brinde la gloria Puerta del cielo No hay un cuadro en el mundo Que ove Marrosiero Aplausos 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 Gracias.